Hola como están amigos estamos de vuelta aquí con un nuevo video de Minecraft y esta vez vamos a estar reaccionando un mapa creado por Wintexeli el cual su canal está en la parte de la descripción si ustedes quieren ir a apoyarlo que es básicamente la prepa en la que yo estudié y esta reacción la hicimos en conjunto con otro amigo que se llama Fere7 y su canal también está en la descripción así que vea y suscríbete y deja un comentario en su último video de mi parte así que nada más que decir vamos con el video hay que entrar a la prepa donde está el policía que nos recibe para todo eso estamos aquí en la entrada de la prepa donde estaba el policía este que no nos dejaba entrar o no Feres pero recuerda que también había un viejito bien buena buena eh si es cierto no le gustaba hay historias vamos a explorar pues básicamente como era la prepa y aquí que hay esto era la biblioteca la biblioteca aquí veníamos a por los libros de tu jefa ahí estás yo nunca supe que había una biblioteca pues le llamaban biblioteca pero pues mira esto era la oficina del berrocar y por qué hay este palancas porque según según como que abre estas que cosas son estos son los casilleros ¿no? ajá pero no sé que haga esto bueno pues vamos al auditorio ¿no? vamos aquí se pero por qué lo hicieron se llaman morretas a huevo a ver vamos a dormir oh sabes que vamos a dormir mejor te doy una cama y dormimos ¿no? ¿qué fue eso? ¿qué estás haciendo? a ver vamos a a la bodega ah no es que ya no te van a dejar dormir ¿verdad? pues sí aquí está nuestro auditorio ya sin la luz natural con la luz natural más bien pero por qué habrá puesto aquí telas de araña ¿a poco había algo así? ¿aquí atrás? pues eran como rejas ¿sí? no me acuerdo como esta cosa y este era el portón pero antes estaba la portería antes de que la quitaras ¿no? la portería y atrás estaba el portón Lucina vamos a entrar al al baño de mujeres por fin ¿ese es el baño de mujeres? hicimos en el blanco ah sí sí vamos a robar su ropa interior pero no traen ni tasas ni nada manches aquí me cayó algo desde aquí quedó meada y podían leer mi nepe desde allá arriba ah sí sí no crees ah no 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 sé está cerrado a ver un defecto ahí ahí está ahí está pero no estamos para criticar ¿cómo no? ah pues ¿qué otra cosa podemos ver aquí? mira aquí está la cofeteña oh sí es cierto la cafetería me acuerdo que yo el primer día o de los primeros días me caí por aquí y quedé como un noob total de la pelpa no me acuerdo quién me vio si me vio algo así pero me dio mucho pena ahí estás ¿qué tal si lo veo? mejor corto esa parte ya a mí me gustaban los intendentes andale mapa creado por Wintex él es el creador del mapa y vamos a entrar a la mítica Pili Cueva mira por aquí aquí tuve que venir para que me dieran mi licuadora que olvidé ¿así? sí chelicuadora eso ya fue en segundo o tercero ¿no? en tercero y tercero aquí les faltó algo soy pili unas pili papas ¿cuántas pilias? ¿si eran pili papas? fue en Munra ¿sí eran pili papas? sí, es cierto con cucarachas jajaja y tus diccionarios ¿o qué podías entrar? mira aquí está la 5 cuadros la oficina de ah, sí y se sentaba miren ese era el barcelero andale ahí bebías ¿no? ah mira para tu salón pero primero nos faltó el el otro lado ¿sí? ¿sí? no, sí hay gente no, no, ahí se van del otro lado miren y aquí están los laboratorios y nada no me acuerdo a ver qué cierre oh, ¿sabes qué? también nos faltó checar los baños de oh, esa ahorita los de un lado de la cafetería ahorita pues ¿al lado de la cafetería hay baños? ¿sí? ¿no te acuerdas? ahí abajito ah, sí era la máquina de condones andale y este aquí era oh, era un cuartos que nunca vimos en la prepa no, lo recuerdo pero era aquí como que a lo mejor le sobró este espacio y ya lo dejó ahí a ver, vamos a subir ah, vale, vale, vale y aquí está nuestro salón de tercero si íbamos en este ¿no? en el de hasta arriba no era este ¿no? no, hasta arriba era computación lo íbamos aquí dice tercero E pero nosotros éramos tercero D mira, aquí estábamos una de las clases ¡ey! no nos sentábamos aquí ¿no? en el módulo ah, no atrás estábamos ¿no? aquí en medio ah, atrás estábamos ¿no? aquí en medio y andale nada más fue el semestre quitamos los lugares de aquí es bueno esto aquí los salones que no importan ¿no? los de terceros los demás ahi, a ver, entonces ahí te vi ya se ve a la de computación no, con tu papata abogada ¡ay! me espanto y eso que estoy en creativo ¿eh? no puedo morir pues ¿segúna eso es lo de computación? pues... parece que sí hubiéramos usado mods o mejor ¿sí ha sido? hubiéramos podido, bueno, no lo sé si no, si no tenía que echar pata En el salón, a medio de clase Estaban los días de la primaria que podían Que aquí se lo busque Aquí están los baños, esos eran los de los hombres Donde podías ver que era un muerto, chance había Y que te podían ver el pito sin mierdas aquí Bueno, esa ya era decisión propia Nada más asomabas el ojo Todos son salones ya estos Sí, que no importa, el más importante es el de la esquina Ah, en este íbamos en segundos Segundos, sí Y si era así está la bodeguita esta Recuerdo el primer día que aquí estaba Esta una de mis ex esposas, la de español Diciendo que llegáramos temprano y llegué tarde ese día Ah, que en este salón también me escuchó cuando yo estaba rapeando Y estaba diciendo groserías, ¿no? Y ves que dijo que 5 pesos por el que le hiciera de groserías, ¿no? Y yo y... No alcanzaba con el brazo, se le daba Esto era igual un salón y el baño de enero Ah, vamos a ver cómo es Bueno Pues como él tampoco sabía por qué es hombre Pues no supo Ah, mira las 20 Ajá, las 20 entonces Y el de hombre sí lo hice porque sabía cómo era Ah, sí Pues no se parece tanto No, no se parece Pues bueno amigos, estoy grabando esto en voz en off Porque básicamente lo que sucedió fue que la lluvia me jodió todo Porque como en mi casa es techo de lámina Pues la lluvia se escuchaba muy feo Entonces pues ya básicamente decidí cortar aquí el audio Ya no hicimos mucho más Lo único que hicimos fue ir a nuestro salón antiguo de primero Y a los baños de las mujeres Que estaban ahí abajito Entonces pues hasta aquí llegaría el video Esto no se va a quedar aquí Y aquí va a haber una segunda parte en la cual invitamos a más compañeros que teníamos O amigos que teníamos en la prepa En la cual reaccionamos y que vamos a alumnos y a maestros Y bueno ya sabes El creador del mapa está en la descripción Así que ve y suscríbete a tu canal Que los créditos totales son para este youtuber que se rifó hacer la prepa en Minecraft Así que bueno, nos veríamos hasta el próximo video Bye